Es el límite un poco de mar, un poco de mar, sin la alma de la vida. Vasquez, te llamo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, un camino y el mar. Límite un poco de mar, un poco de mar, pero encima de un sol, un de bajo de mar. Sin saber si te quedes, no me dejo llevar, no es tiempo que ya no me da. Quiero que te vas, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres, no es en la gira. Llevarse mi venta, como un rato, no es tiempo que me inspirar. Es el límite un poco de mar, y te llamo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este viento de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, un camino y el mar. Es el límite un poco de mar, si te quedes, y te quedes, a la gira de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, Se te quedes, y te quedes, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, termine como a ver Y en todo el mar siempre amos los dos Y jugando en el suelo del viejo salón Hay tres pasos de la una historia de amor Es tiempo de sentir mi tiempo para vivir No, 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 no ¡No! No, 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 no! No, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!